Bueno, contanos cómo te fue en el operativo de salud. Bien, todo bien, todo tranquilo, me atendieron muy bien. ¿Estas chicas son las que se han atendido? Sí, pero acá falta con el médico, falta todavía, ya lo pesaron, ya lo midieron. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo dos. Dos. ¿Qué tipo de problemas detectaron? Tengo porque tiene problemas en la nariz y por odontología, y por nada más. Nada más. Bueno, ¿cómo te enteraste de este operativo? Nada más me enteré hoy, de cuando vinieron. ¿Cuándo a través de los delegados de...? Sí, porque yo no vine, la reunión vino mi marido y no me dijo nada. ¡Oh, mal hecho, mal hecho! Ahí vamos a retar al marido, ¿sí? Bueno, te agradecemos mucho.